Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Karla Oje. El día de hoy les voy a estar mostrando una técnica nueva que descubrí en internet. Esta técnica se llama la técnica de los tres puntos y siento que es una técnica que te va a funcionar muchísimo si eres principiante en este del maquillaje. Muchas apenas están aprendiendo a aplicarse las sombras y tienen temor en cómo empezar y cuál es la manera correcta de aplicarse estas mismas. Es una técnica que manejan los brasileños y que la hacen de una forma simple, que no tiene tanto show para el momento de hacerla. Entonces les comento que simplemente es creación de puntos y la verdad durante el lapso del video donde lo estuve haciendo se me hizo una técnica que está fácil, no está tan complicada. Pero siento que sí tienes que tener como que la paciencia para difuminar los colores. Porque ahí es donde puede haber como que el problema de que puedes estar haciendo los puntitos y todo, pero si no te tomas el tiempo para hacer esa difuminación que debe de existir en los colores, pues no se va a ver bonito tu maquillaje, que eso es lo más importante dentro de este mundo. Creo que esta técnica sí te va a ayudar si tú eres principiante, pero lo que tú tienes que tomar más en cuenta es difuminar, tomarte tu tiempo para difuminar. De hecho no es tan tardado, es algo rápido, solamente que pues esta era la primera vez que yo lo hacía, entonces por eso me tardé un poquito más. Y aparte de que pues tengo que estar grabando y viendo cómo se ve en la cámara y todo el rollo, entonces por eso me tardé un poquito más. Pero espero que les guste la técnica, durante el transcurso del video yo les voy a estar explicando qué es lo que tienen que ir haciendo y bueno, espero que les funcione. Lo primero que haremos será tomar con una brocha de barrilito nuestra sombra de profundidad. Creamos los círculos en las esquinas externa e interna del párpado y mirando fijamente hacia algún espejo, creamos el círculo que va en medio, haciendo una especie de triángulo. En cada espacio que queda entre los círculos seguiremos creando más círculos hasta crear un arco. Con una brocha para difuminar de llena tomamos una sombra más clarita que la anterior y empezamos a difuminar entre la línea que queda del arco en la cuaca. Con otra brocha para difuminar más grande empezamos a difuminar la segunda sombra que aplicamos, para así deshacernos de cualquier línea que haya quedado. Regreso a todas las sombras anteriores para crear la intensidad que yo deseo. Con una brochita plana empiezo a limpiar el área de mi párpado móvil, que es donde no hay sombra. Para esto ocupo un poquito de corrector. Con otra brocha plana voy a sellar el corrector que aplicamos con una sombrita clarita. Y después con las brochas que estuve utilizando anteriormente lo voy a deshacer con las mismas sombras que estuvimos utilizando, esa línea que queda entre el corrector y las sombras para que así se vea como un difuminado todo y no se vea ningún corte. Simplemente después voy a delinear, pero no voy a crear como mi alita que queda al final del delineado. Voy a empezar a aplicar sombra negra con una brocha pequeña, para así hacerles una especie de delineado infinito. Ya simplemente queda aplicar nuestros pestañas postizas, poner sombra por la parte de abajo de nuestros ojos y sería todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!